Hola, un día más. Estamos aquí en la Resma y hoy tenemos a David Sánchez, en el que será la última charla antes de tomarnos un descanso en agosto y regresar en septiembre con las pilas, espero que un poco cargadas. Y nada, con David da la casualidad de que no habíamos charlado, aunque sí, tanto Gerardo como yo le habíamos dedicado una sesión de un club de lectura, de un club de lectura de ciencia ficción que hay en Villanova y la Isletru, y ahí sí que estuvimos hablando largo y tendido de la carrera de David Sánchez. O sea que no sé si tienes constancia de ello, no quedó grabado, no hay testimonio audiovisual de la charla ni sonoro, pero bueno, hoy vamos a charlar contigo a raíz de tu último libro, este Fuego de Bengala, este guiño a Moebius, a uno de esos autores de referencia para las nuevas generaciones y muchos de los autores y autoras con los que hemos charlado aquí. Y antes de entrar al trapo en el diálogo, pues sí que vamos a presentarte, o te presento para la gente que todavía no te conozca y que esté viendo este documento, este vídeo. David Sánchez nace en Madrid en 1977, debutas con tu primera novela gráfica, bueno, tu primera novela gráfica, Tú me has matado, publicada en Astiberre en 2010, ya te vale el premio Autorrevelación en el Salón del Cómic de Barcelona y tu siguiente trabajo, No cambias nunca, publicada en 2012, es nominado a Mejor Obra de Autor Español, también en el Salón del Cómic, y luego a partir de ahí, ese mismo año 2012, es bastante productivo, porque también publicas con Astiberre ese pequeño volumen de videojuegos, y luego la grapita de La Muerte en los Ojos, publicado en Caramba, más luego están las dos antologías, estos glosarios de fraseología española, hecho a pachas con Eloís Guerrier, con una de las editoras de Astiberre, que es con dos huevos y cagando leches, y bueno, que luego está tu carrera como ilustrador, sobre todo con las portadas, o al menos son famosas o muy abundantes tus portadas con el sello Errata Naturae, durante unos cuantos años, pero al mismo tiempo, bueno, en 2017 publicas con Santiago García el guión, con el Museo Maquia, un encargo con el Museo Thyssen Bonemisa, y luego en 2017 y 2019, dos obras que son súper importantes, al menos para el que este que aquí te presenta, que es Un Millón de Años, y en otro lugar un poco más tarde, y ahora este Fuego de Bengala, sin olvidarme de esa recopilación de, publicada en 2021 también en Astiberre, Los Años de Internet, esta recopilación de historias que habías publicado online, con el fundador de WeTransfer, y nada, seguro me he olvidado algo, tus historias cortas en el manglar, tu carrera como teasta, o pequeños cortos en los que has explicado. Sí, corto hice uno, muchos años, y lo que publicaba en el manglar era, era tú me has matado, iba saliendo por capitulillos, salieron como dos o tres capítulos, y ya como que tuve un contrato con Astiberre, y pensé que se publicara todo en el manglar, y entonces ya cuando sabía que Astiberre iba a sacar un libro, pues dejé de publicar en el manglar, y creo que se publicó otra historieta corta en el manglar, pero aún no recuerdo bien. La verdad es que ha sido una carrera relativamente corta, como de 13 años, pero ha cundido un montón, porque ahora la verdad es que, escuchando a Marc, es un porrón de cosas las que has hecho en relativamente poco tiempo, y para ser un autor además que has compaginado siempre con otras cosas, que nunca ha sido tu actividad principal, la verdad es que es bastante. No sé cómo lo ves tú, si tienes esa sensación de haber hecho mucho. Hombre, sí, desde que empecé a hacer cómic, para mí sí que era mi actividad principal, no era la que me daba pasta, pero durante muchos años ha sido mi este personal, y a lo que más tiempo le he dedicado. Bueno, lo que pasa es que también ahí, dentro de mi carrera de autor de cómic, también hay cosas que yo considero trabajo de ilustrador, como son los libros con Eloís, y ahí no soy, o sea, sí soy autor, pero yo lo considero un trabajo de encargo, o incluso los cómics que he hecho con, el cómic que hice con Damian Brazzi, y bueno, sí, yo estoy muy orgulloso de mis libros como autor. Me gustaría haber podido dedicarme todavía más, ¿no?, tener alguno más. Pero sí, yo estoy contento, vaya. Hay también una cosa que a mí me ha pasado durante mucho tiempo con tus libros, David, alguna vez te lo he comentado, que como que cada uno de ellos me parece un salto de calidad, y digo, hostia, este es el bueno de David, este ya le va a costar superarlo, y luego tienes la habilidad, no tanto porque lo hagas de manera consciente, supongo, sino como que has ido enriqueciendo mucho tu manera de manejar el lenguaje del cómic. Independientemente de luego las temáticas que tratas y demás, creo que hay un manejo cada vez más suelto y más seguro de las herramientas que tiene el cómic, y eso yo por lo menos lo he ido notando de manera muy evidente desde el primer libro hasta el último. Claro, porque cada vez te sientes más cómodo, más suelto, más vas encontrando cosas. O sea, ten en cuenta que yo, mi primer cómic, yo no sabía hacer cómics. O sea, yo llevaba toda mi vida leyendo cómics y dibujando, y por supuesto que había hecho cómics, pero siempre había algo que me faltaba, y era como, ¿qué voy a contar yo si yo no...? O sea, porque cuando yo empecé a hacer, los años anteriores a que yo sacara mi primer cómic, que estaba muy de moda, como la autobiografía, ¿sabes? Eran, me acuerdo mucho de Blankets, yo leía mucha mierda así. Porque luego Blankets no me gustó nada, pero sí que me gustaba muchísimo como Joe Madd, que era un rollo como muy autobiográfico, muy salvaje, tal. Y entonces yo, pues, no hacía cómic por eso, porque yo ya, cuando hice mi primer cómic tenía, cuando salió tenía como 30 años, o sea, yo era un adulto, y había decidido, pues, que yo era un dibujante, pero que no tenía nada que contar narrativamente, ¿no? Hice un... Fui al salón del cómic una vez, conocí a un tipo que estaba como, que creo que ya era medio socio del de Bang Ediciones, estaban empezando Bang Ediciones, sacaban una serie que era como policiaca, no sé si os acordáis de esto, es como el año 2006 o por ahí. Sí, El Pulpo. El 2003, El Pulpo, efectivamente. Hice una prueba para El Pulpo, me acuerdo que hice una prueba de intentar adaptar un guión que era como un guión literario a cómic, pero claro, yo, algo que no había hecho nunca, y no... Y había unos editores franceses de por medio, hice unas páginas, y no. Además me acuerdo que cuando yo estaba haciendo las páginas, decía, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es muchísimo curro. Y no, ahí como que se me quitaron un poco las ganas. Pero unos años más tarde, que yo ya pues como que había conseguido un poco mi objetivo principal, que era, ya llevaba unos años viviendo de dibujar, de ilustrar para medios, tenía mi marca de camisetas, que me daba un sueldito al mes, y estaba muy cómodo, ¿no? Muy contento, muy cómodo, y personalmente, ¿no? Era como el momento de decir, venga, voy a... voy a atreverme, voy a ponerme el reto, ¿sabes? Esto no puede ser, yo no puedo morirme sin dibujar un cómic, porque es que he aprendido de aquí. Y tengo interiorizadas muchas cosas. Y me puse con el objetivo de eso, de hacer una historia que estuviera bien, que fuera publicable, o sea, que tuviera un formato mínimo de páginas para que pudiera entrar en el formato de novela gráfica. Y ese era el objetivo, presentarlo en una editorial y tal. Pues claro, me inspiré en lo que me gustaba a mí, ¿no? Y volví a hacer una historia un poco inspirándome en las películas que me gustan a mí. Un rollo así, Klaas Mayer, Tarantino, David Deitch, un rollo muy americano, muy tal. Y luego, a partir de ahí, claro, pues te surgen cosas como, ¿esto realmente es mío? ¿Es una amalgama de influencias? ¿Que está bien para que sea mi primer trabajo? Pero ya como autor, pues empiezas a buscar un poco más profundo, ¿no? Ya has visto que has sido capaz de contar una historia, que además se ha publicado, que además ha tenido un premio. Pues claro, empiezas a buscar y sobre todo aprender cosas. Por eso, porque todo este rollo venía a eso, a que mi primer cómic era un poco de prueba. O sea, yo no llevaba años haciendo cómics. Y este fue el que conseguí publicar. O sea, yo llevaba años dibujando. Los cómics que había hecho, pues no pasaban de... El más largo, creo que tenía 10 páginas. Y era una cosa que hice cuando tenía 16 años, que estaba en la escuela de arte, y como me ayudaba todo y no me interesaba nada y era un mixta, pues en clase me ponía a hacer mi cómic. Entonces, claro, empiezas ahí y todo lo que viene delante para mí ha sido aprender y encontrarme y encontrar una voz y un tono y un... Sobre todo, a partir de un millón de años, un... A este juego voy a jugar yo. Si te interesa, guay. Si no, pues lee tus cómics. Pero voy a hacer esto porque de alguna manera me lo puedo permitir. Porque, pues para la pasta que me da, el esfuerzo que me supone, no voy a dedicarme a hacer algo que yo crea que se pueda vender, algo que yo crea que lo puede petar. Quiero hacer lo que a mí me apetece. Y, claro, lo que pasa es que la mejor forma de aprender a hacer algo es haciéndolo. O sea, no es leyendo muchos cómics o teniendo mucha teoría o... Es haciéndolo. Entonces, pues eso, ha sido un camino para adelante de aprender recursos y todo eso. Y luego también que no... O sea, que siempre, aunque mis tres últimos cómics son como un tríptico y están un poco ahí en la misma onda, siempre que hago un cómic nuevo quiero hacer algo distinto de alguna manera. O sea, quiero hacer otra cosa. No sé si contestaba la pregunta o... Claro, sí, sí. Y dirías entonces que... Ay, perdona, Marc. No, no, di, di. No, era una pregunta breve. Antes mencionabas que a partir de un millón de años es cuando tú ya dices voy a jugar a esto. Ese sería entonces el cómic que para ti marca de alguna manera un punto, un antes y un después en tu carrera. Sí. 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 Lo anterior ahí es una búsqueda de... pues eso, de mi, digamos, voz de autor. O sea, que tú meteles mis cómics de antes y ya hay muchas cosas ahí, ¿no? pero están todas como un poco desperdigadas. Sobre todo en la movida esta de... ¿no? De... pues que el primer cómic es como una película de serie B americana, pues como un poco cine coreano raro, ¿no? tiene influencias de... y en un millón de años creo que ya es un rollo mío. Ya me da igual todo, no hay un lugar, no hay un... las referencias, claro. Es ahí cuando me encuentro bastante a gusto. Ya. Sí, iba a preguntarle precisamente lo mismo, que es que se ve claro que hay un, ¿no? unas obras de tanteo y luego hay un... al mismo tiempo hay una obra a partir de la cual tú ya te sueltas. Entiendo que también la seguridad que te da no solo las obras, sino el contar con una editorial detrás que confía en ti, entregues lo que entregues, entiendo, porque son obras que no son fáciles igual para... para el editor. O no sé cómo ha sido eso, David. Pues el caso es que en Astiberry conmigo jamás he tenido que... que defender un libro. Jamás. O sea, apostaron por mí y al 100%. De verdad que ahí comodísimo. Entonces, claro, hago lo que me apetece. Hago lo que me apetece y a ellos siempre les gusta y ellos son conscientes de que... sobre todo de que tengo algunos libros y yo entiendo que son difíciles para el lector. pero deben pensar que son buenos porque si no supongo que que me darían un toque. Me dirían, oye, esto es una puta locura, esto no vamos a vender ni un... no sé, pero no es así. Siempre tengo carta blanca, digamos. Nunca me han dicho nada. He tenido que defender uno de mis libros. de hecho es que los... o sea, mi manera de trabajar durante muchos libros ahora sí que voy enseñándole cosas a Eloís y tal. Pero durante mis tres primeros libros yo les he presentado a Stiverr y el libro ha acabado. Ah, sí. Sin darles opción a que metan la mano, o sea, o a que tengan sugerencias. Este es el libro, si os interesa bien, pues ya a lo mejor cambió algo, ¿no? Pero... Pero si te has apoyado, has tenido lectores a lo largo de tu carrera, amigos de confianza o gente de confianza a la que le has mostrado el proyecto antes de tenerlo terminado. Hombre, claro, eso siempre. Con Paco Alcázar, Manuel Bartual y Santiago García siempre te enseño lo que estoy haciendo. desde el primer comienzo. Siempre por enseñar, más que nada. Y luego la gente hace comparte. En algún momento dado te pueden dar algún consejo o has cambiado algo porque ellos te han hecho alguna sugerencia o algún comentario. Sí, sobre todo cuando les pregunto porque a ellos también les gusta bastante lo que hago. pero por ejemplo el título de en otro lugar un poco más tarde lo puso Santiago García porque yo estaba ahí muy no sabía qué título ponerle y en un mail de Santiago dijo eso y me pareció perfecto porque es un cómic que no tiene apenas texto y es uno de los textos de apoyos que aparece y parecía guay y además que le daba como continuidad a un millón de años porque era un título que hablaba de espacio-tiempo igual que el anterior y me pareció que encajaba perfectamente y sí sugerencias claro pregunto muchas cosas comentamos es guay la verdad antes comentabais lo bueno tus cómics pueden ser a lo mejor difíciles para cierto tipo de lector pero yo tengo la sensación de que sí que has conseguido hacerte con un público bastante fiel y de hecho algunos de tus cómics llevan ya un par de ediciones o tres no sé qué sensación tienes tú porque supongo que a veces para un autor es difícil porque trabajas muy aislado y muy a tu bola pero bueno aunque solo sea cuando vas a firmas a salones ¿qué percepción tienes tú de tu propio público? pues precisamente ese que son como dos mil o tres mil personas muy fieles y que de ahí me cuesta mucho me cuesta mucho queremos saber con el juego de vengala a ver si dejen un poco las ventas pero durante muchos años ha sido eso vale que tengo el mismo público que tenía con mi primer es un poco mi sensación si queréis podemos ir comentando ya un poco el juego de vengala que al final ha sido también un poco la excusa porque en realidad con David podríamos hablar en cualquier momento porque siempre es interesante pero bueno aprovechando este juego de vengala cuéntanos un poco si quieres por entrar en materia cuál es el concepto del que partes o la idea de partida pues la idea es que uff tela la idea yo esto conmigo lo empecé en 2019 acababa de acabar la anterior y estaba muy a tope y empecé pero por cosas de la vida me estoy desanimando o sea desanimando es que no podía dedicarme a hacer el cómic porque tenía unos años que me había ido fatal en todos los aspectos de mi vida y entonces el cómic este que tenía unas páginas ahí dibujadas que me gustaban mucho pero no iban a ningún sitio tenía unas páginas de un tipo cazando patos tal si el pato se le convertía en humano pero la idea que tenía al principio entre que no sabía por dónde tirar y que he estado muchos años agobiadísimo pues el cómic se quedó ahí parado un millón de años a Steve Barry ya me lo había pagado me dio un adelanto en 2019 de no ser así o sea porque he estado años pensando en cuanto coja algo de pasta atención para que te hagas una idea de mi situación durante estos años en cuanto tenga un curro que me dé algo de dinero cojo y le devuelvo a Steve Barry el adelanto y no hago el cojo porque para mí era un agobio una mochila de tengo que acabar esto y pasa otro año y no he hecho ninguna página y sé y sé muy bien qué voy a hacer entonces pues eso como tenía un montón tenía como 40 páginas entonces llegó un momento que dije venga tengo que tengo que acabar esto tengo que entregarse a Steve Barry ya no puedo dar más tiempo y empecé a pensar empecé incluso hacer un cómic nuevo pero ahí en mitad del proceso me fui dando cuenta que podía aprovechar esas páginas que me encantaban como estaban dibujadas y tal cambiando cositas cambiando el personaje cambiando cosas podía y ahí ya me empezó a venir pues todo el título que era una frase que me rondaba la cabeza hacía años y decidí venga tengo título y fue surgiendo la historia fue encajando todo luego el proceso digamos una vez que ya te pasa eso ¿cuánto tardas en terminarlo? no he tardado mucho con este cómic ha ido bastante rápido no sé decirte en tiempo pero sí no ha sido este año vamos yo te quería preguntar precisamente por la por la frase que da por el título del libro que viene al fin y al cabo de una cita de Moebius una historia no tiene por qué ser como una casa con su puerta para entrar sus ventanas para ver el paisaje y su chimenea para el humo también es perfectamente imaginable una historia en forma de elefante de campo de trigo o de fuego de bengala en Moebius no sé es muy fuerte lo que me pasó con esta frase ¿vale? esta frase yo hace como unos años no sé cinco o seis años no sé la leí en internet ¿vale? y me encantó porque fue como joder esto esto resume mi manera de cómo veo yo los cómics porque yo tengo como una lucha con lo de la novela gráfica a mí en realidad me encantaría poder hacer historias de diez páginas de cuatro y sobre todo creo que los cómics pueden ser otra cosa que no sea una puta novela si me explico o sea no sé los cómics que yo leía de pequeño en Zimok en Totem en que coges un cómic de Robert Plum no es una novela es otra cosa y entonces esa frase pues me encantó o sea me gustó muchísimo estuvo rondando ahí en mi cabeza decidí hacer el cómic poner la frase al final porque durante un tiempo no sabía si si robar la frase si era mejor simplemente poner el título y que el que lo pescase lo pescase y el que no lo o incluir la frase dentro del TVO que es lo que al final decidí hacer y bueno y entonces pues cuando empecé a anunciar o sea cuando ya el cómic ya estaba a Stiberry empezó a anunciarlo iba a salir y tal y yo empecé a poner la portada en internet una cuenta de Twitter que habla sobre cómic que se llama We Are The Happies puso o sea puso en un tweet puso la portada de mi TVO y decía algo así como fuego de bengala esta frase y ponía la frase de Moebius y el tío ponía algo así como esta frase de Moebius ha estado en mi inconsciente toda la vida hasta que David Sánchez la desenterró y ponía una foto ¿vale? con la frase esperad un minuto un minuto que momento esos momentos resma mágicos sí no sabemos si va a buscar algo relacionado con lo que está contando o la han llamado al timbre a ver ya viene por ahí ah que lo teníamos ahí vale el tío va a ir esta foto esta de aquí exacto ¿vale? con la frase este córreo el álbum exacto lo tengo desde que tenía ocho años ahí en mi estantería he leído esta frase mucho antes de encontrármela en internet o sea en ese momento y además que el tío utilizó la palabra desbloquear se desbloqueó en mí el recuerdo de hostia pero si esta frase está en este cómic o sea yo no la he descubierto hace cinco años en internet la descubrí cuando tenía ocho años y además en ese momento me recordé a mí mismo cuando era un niño pequeño leyendo esta frase y preguntándome ¿qué cojones querrá decir este tío con esta movida de elefantes y de campos de trigo entonces fue para mí un momento de joder o sea de que que rara es la existencia ¿no? y las movidas que que nos pasan es una sincronicidad muy habitual en tus cómics también yo te iba a decir que es casi como algo que podría pasar en uno de tus cómics pues sí la verdad que fue un momento guay o sea fue como joder esto ha estado toda mi vida aquí en realidad pero no no era capaz de recordarlo no fui capaz de recordarlo ni siquiera cuando leí la frase en internet a raíz a raíz de a raíz de perdón que te he cortado David a lo que desbloqueó mi recuerdo fue ver esta foto saber esto claro este móvil corriendo a la estantería a verlo hostia no puede ser yo de lo que me he dado de lo que me he dado cuenta viendo la foto nunca la había visto y me doy cuenta de que cuando ellos tenía pelo se parece un poquito a ti hay un punto ahí del look algo hay algo hay el pelo largo así las patillas las gafas gracias se aprecia es un piropazo es un piropazo sí un poco las patillas pero bueno en fin hay 50 años de diferencia pero sí que a raíz de esto y este este texto viene muy bien para para lo que nos cuentas tú o sea esa inquietud con el fenómeno de la novela gráfica que es algo como que no que es como coercitivo que te que te comprime que te constriñe que no te deja acercarte al mundo del cómic como tú realmente te acercas que es cuando te liberas ¿no? y a partir de un millón de años y es eso que entrar por la ventana entrar a mí tus cómics hay un momento a partir de un millón de años que es que me conectan directamente va a sonar una obviedad aquí pero con los de Woodring o con con los paisajes de de Harryman en Crazy Cat o sea tus cómics van por otro lado como los paisajes de Moebius que al fin y al cabo es toda la misma tradición y es por ahí que también no sé si hasta qué punto esto es un camino que tú descubres después de la novela gráfica o sea Moebius lo has leído de pequeño por el álbum que nos enseñas pero no sé si estos otros títulos este universo estas conexiones surgen después por esa inquietud de joder esto de la novela gráfica es demasiado no no por eso sino porque o sea por ejemplo Harryman no tengo uno de Crazy Cat pero y me gustaban muchísimo los dibujos animados que ponían cuando era la cortada y tirando los ladrillos del ratón me encantaba pero de Woodring sí que tiene algo muy en común porque el tío es como hacer como un rollo muy psicodélico y lo que me gusta es eso que en ningún caso es una novela lo que está contando es una historia de un gato que va para adelante y le van pasando cosas me interesa mucho eso o sea no como sobre todo como autor me interesa mucho el saltarme el el ¿cómo se dice? joder no viene la palabra bueno el presentación nudo desenlace ¿no? la estructura de las historias ¿por qué? ¿quién lo ha dicho? ¿por qué solo se pueden contar las historias así? no entiendo porque hay otras maneras ¿no? hay otras y entonces pues me mola un montón jugar a eso ¿no? pues voy a empezar la historia aquí en mitad de una acción sin contar nada sin dar ninguna explicación y yo qué sé es que es lo que creo que a mí me gustaría leer como como lector y con lo que me encuentro cómodo y me apetece hacer o me ha apetecido hacer estos años quizá mi siguiente cómic es un novelón ahí súper yo qué sé o sea más que explorando de 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 una postura racional yo yo hago las cosas como me salen y como las siento en ese momento y luego esa posterior y cuando sale mi cómic y me entrevistan cuando me veo obligado a racionalizar claro y a y hacer todo este ejercicio ¿no? más que nada para responder las preguntas de las entrevistas al final también claro esto que estamos comentando a mí me hace pensar en qué entendemos por novela porque yo creo que en el cómic lo que pasó en determinado momento de los años 2000 al principio era como que había la necesidad de hacer cómics muy serios muy ambiciosos con grandes historias para demostrar que el cómic también podía hacer eso si quería pero en el fondo en la literatura llevábamos ya décadas de novelas súper experimentales de literatura que no tiene por qué ser una novela ¿no? pienso yo qué sé pues en la literatura bitnick o yo qué sé movidas súper experimentales vanguardistas que aquí hubo un momento como que las novelas gráficas que más triunfaban o que más llamaban la atención eran casi novelones decimonónicos ¿no? como si fueran novelas rusas o novelas realistas y quizás por eso rompiste tú tanto ¿no? con esa tradición de la novela gráfica muy pronto que se te metió ahí es verdad que se te metió ahí por generación a lo mejor pero es verdad que tus referentes no tenían nada que ver con la novela ni con esa manera de contar historias ¿no? como dices claro pero es un poco el formato lo que te ves obligado a o sea tú no no encuentras una editorial que te publique un cómic de 24 o 30 páginas posible entonces yo llamo novela gráfica un poco al formato al que ahora mismo tienes que publicar un libro no sé si en Francia creo que sí siguen utilizando el álbum este pero en España no desde luego no se ve mucho en editoriales yo qué sé es que no lo sé no lo sé no es algo sobre lo que yo me pare mucho a pensar ¿sabes? me gusta sentirme libre claro necesitas un mínimo de páginas para que una editorial también claro al final de alguna manera pues public se puede ir viendo sucesivamente como una especie de de liberación también decías que tú te querías sentir libre yo veo como en cada uno de ellos te vas quitando preocupaciones de encima como ya no tienes que justificar esto ni darle una coherencia ni te preocupa mucho que se entienda qué significan las cosas qué simbolizan las cosas sino que ya has llegado a un punto en el que no hay o yo así lo entiendo yo por lo menos no hay una alegoría detrás no estás intentando contar una movida cósmica súper metafísica con lo que tú estás haciendo sino que estás contando cosas y luego cada uno de nosotros le podremos dar un sentido en función de nuestra propia experiencia a lo que estamos leyendo pero como que ya no tienes esa necesidad que a lo mejor tenías al principio de que se pillara lo que estabas contando o que hubiera como algo detrás claro es que o sea lo que me pasaba al principio es que jugaba a la trampita o sea hacía una trampa el lector era como yo no tenía una historia que iba a contar y era como bueno pues voy a ir tirando y voy a hacer voy a hacer trampas narrativas en mi primer cómic que es como un bucle que da la vuelta al final vuelven al principio y la historia es desordenada en el segundo me flipé mogollón y o sea yo pretendía que el lector entendiera claves ocultas en en la lectura o sea en el cómic para poder entender la historia tal entonces llega un momento que eso no deja de interesar o sea que lo que quiero es sí quiero contar una movida muy metafísica pero no en segundo plano o sea no a través de claves o a través de no tienes que encontrar eso en el libro tienes que leerlos y la movida metafísica ya está ahí en lo que te estoy contando entonces y a la vez claro creo que se entienden mucho mejor son mucho más claros son mucho menos son mucho menos difíciles de leer quizás que los primeros y no sé qué más yo me he referido a que me parecen cómics que en el fondo son muy literales no son metafóricos claro ¿de qué va fuego de vengala? pues de un tío que va subiendo niveles y va sufriendo transformaciones y le pasan cosas y ya está y lo que le pasa ¿qué le pasa de verdad a este tío? pues lo que estás viendo es justo a eso hay una metáfora pero que es súper evidente que es que es la vida es así es lo que quiero decir pero vamos no hay ninguna clave ningún enigma que tengas que descubrir pues es eso tal cual lo has dicho y hay un elemento que siempre me llama mucho la atención te quería preguntar ¿qué es esto? siempre aparecen estas viñetas que miran directamente al lector y que te miran directamente a ti cuando lo dibujas que son estas miradas como frías como deshumanizadas no sé no sé dan como canguelo o te ubican ubican al lector en un territorio perturbador cuanto menos no es no sé si eso das con ello de casualidad otro autor que interpela mucho directamente es Daniel Klaus los personajes de Daniel Klaus miran mucho al lector no sé bueno y de hecho David ahora que caigo tú tardaste mucho en dibujar ojos porque en tus primeros cómics todos los personajes llevaban gafas de sol o llevaban los ojos tapados de alguna manera todos no todos pero los principales sí no sé sí tengo una movida con los ojos siempre tienen como como una importancia en mis cómics porque ahí sí que es una metáfora porque con los ojos es con lo que vemos digamos la realidad la vemos con el cerebro con todos los sentidos pero con los ojos la vista es como el el sentido principal ¿no? con el que controlamos la realidad y yo pues con mis experiencias psicodélicas y tal te das cuenta de eso ¿no? quizá también eso es un nivel que hay cosas que están aquí pero que depende de tu nivel de conciencia las ves o no pero están pasa que algunas veces es como si le intentas coges uno a tu gato y lo pones aquí delante de la pandemia y dices mira gato esto es internet tal y empiezas a explicar el gato no lo ve porque le falta un nivel de conciencia una dimensión que tú tienes que es la intelectual ¿no? entonces pues yo he comprobado que eso nos pasa a nosotros también entonces hay cosas aquí que no vemos pero si tú amplías tu nivel de conciencia saltas a otra dimensión pues en las empiezas a ver empiezas a entender como si a un gato le pudieras explicar que es internet y pudiera verlo pero internet está aquí el gato no lo ve es que no lo entiendas que directamente te falta un concepto pero tú te estás refiriendo supongo al hecho de que a través de determinadas sustancias puedes expandir de alguna manera el límite de lo que tú puedes percibir en algún momento o sea no tiene tanto que ver con los conocimientos como con capacidad ¿no? claro sí sustancias también lo puedes hacer si es que además en el fondo o sea eso que estás diciendo yo creo que se puede aplicar perfectamente a obras de arte también tú a determinadas personas imaginaos por ejemplo alguien que viva en una cultura ágrafa que no sepa leer y escribir que nunca haya visto una obra de arte y le das un cómic te aviso de quien sea pues esa persona en realidad es el gato delante de internet ¿no? no va a poder entender qué es eso que le estás dando me ha venido a la cabeza esa idea ¿no? de que también para entender el arte necesitas de alguna manera ese salto claro dicen que no sé si es verdad o es algo que dicen de que cuando dieron llegar a los conquistadores en América que no sabían lo que eran porque no tenían esos conceptos jamás habían visto un barco o que yo que sé también he oído que a una tribu que de estas que no ha tenido contacto les enseñan una foto y no ven nada por el hecho de que están en 2D es un poco lo mismo pero a otro nivel o sea más al nivel del gato el del gato imagínate que el gato de repente pudiera entender lo que es una una ecuación de segundo grado bueno yo soy un poco el gato tampoco te creas que ni esa la ecuación las veo es eso a mí me la pones de primer grado igual pero de segundo hay mucho de eso en Fuego de Bengala también el protagonista de alguna manera va entendiendo la realidad de manera cada vez más compleja lo que pasa es que también bueno hay en cierta forma hay un aprendizaje en ese individuo pero al mismo tiempo también tal y como acaba la historia tampoco parece que hay una no sé cómo decirlo como una epifanía que haga que ya sea plenamente consciente de en qué consiste la realidad tal cual tú la planteas es que es imposible hacerse una idea yo creo de en qué consiste la realidad te puedes hacer tu idea pero siempre va a estar lejos de la verdad yo que sé si el personaje o sea que también intento un poco transmitir las sensaciones que tengo que tengo que he tenido con mis experiencias sabes de esa extrañeza ese darte cuenta de cosas entender cosas y no saber ponerle palabras como un entendimiento profundo de algo pero que lo has entendido como a un nivel celular sabes y lo has entendido pero eres incapaz de ponerle palabras trato de poner esas sensaciones el personaje no se despierta de su realidad en algún momento él está jugando el videojuego va queriendo conciencia pero también a él la realidad le funciona como un sueño que eso es algo que también quería sugerirte los sueños son realidades cuando estamos durmiendo es la realidad para nosotros cuando tú estás sumergido en el sueño el sueño es real y te das cuenta de que el sueño no es real cuando lo despiertas pero hasta entonces tu mente está tan metida en ese túnel de realidad mental estás observando a esos personajes esas cosas que pasan sin extrañeza sin pensar esto es muy raro o esto no es la realidad ¿no? sin pensar esto no es la realidad y te das cuenta de que esa realidad es menos real que esta cuando despiertas a esta pues cuando tú accedes desde esta realidad a otras esta realidad adquiere adquiere materia de sueño también te das cuenta de que todo funciona de que todo es mental digamos el principio de mentalismo del Kivalion el todo es mental el universo es mental todo es la mente digamos experimentando metiéndose en túneles ahora es un sueño ahora es una realidad 3D material cuando me muera vete tú a saber si tomas psicodélicos es otra movida a mí esto que cuentas me interesa y además nos estás hablando y justo detrás queda esa liebre y quería preguntarte porque precisamente cuando en estados alterados de conciencia o cuando meditas o en estados en que te en que te abres los animales adquieren cierta los animales totémicos chamánicos los animales que te interpelan aparecen y hablan contigo y tal y el papel que juegan los animales en tus cómics es importante interpelan a los protagonistas interactúan con ellos y les enseñan o vibran con ellos no sé si has tenido experiencias de este tipo te lo digo porque por ejemplo tienes una liebre detrás yo a mí yo he interpelado con liebre la liebre es un cuadro que pinté hace muchos años para una exposición y que es el único que no vendí pero en mis cómics los animales digamos que aparecen sí que son referencias a entidades de otros planos digamos este rollo chamánico está claro es una referencia directa además de eso además de los animales a veces aparecen también seres híbridos podríamos decir o seres limítrofes en este aparecen los patos antropomórficos pero en otros cómics tuyos aparecen humanoides antropomórficos otras veces son como hombres lagarto reptilianos que no sé si tienen también algo que ver con todo esto o ya va por otro lado viene todo de ahí de la psicodelia que están ahí esos bichos pero prefiero que hablemos es que siempre se me va hacia este lado es que es inevitable pues mira precisamente una cosa que yo quería comentar contigo porque creo que se te pregunta poco y es súper interesante también por algunas conversaciones que yo he tenido contigo hace tiempo es de tu propia manera de trabajar porque tú recuerdo que empezaste a trabajar en los cómics a dibujarlos de una manera bastante rara por las herramientas que utilizabas yo he visto el ratón con el que tú dibujabas en tiempos y me gustaría comentar eso porque yo creo que la gente no lo sabe del todo ¿te refieres a herramientas técnicas? sí, sí porque tú me has enseñado el ratón que usaste en los primeros cómics que era un armatoste así de finales de los 90 con la bola ratón yo sí que he llegado a dibujar con ratón durante muchos años todas las las camisetas que todas no pero al principio todos los diseños que hacía eran con ratón y he llegado a dibujar con ratón a dibujar con ratón tal cual lo que pasa que un compañero de piso en el año como 2002 o por ahí 2003 me regaló una tableta una Wacom usada que era como un paquete de tabaco de pequeña y vamos era una cosa que la ves ahora y es prehistórica y luego pues me compré una mejor también muy baratera Wacom estas azules que había luego me compré otra mejor hasta que me pude comprar porque es que no aún no existía esta tecnología las que tiene en pantalla que lo cambia todo o sea a mí ya en la contractura de aquí ya no la tengo claro dibujo en pantalla y bueno siempre ha sido digital mi trabajo o sea siempre siempre no pero digamos desde que soy un profesional del cómic o la ilustración ha sido digital pues estoy un poco pionero también en eso porque creo recordar que la gente cuando bueno ganaste el premio Autorrevelación en 2010 yo no sé si sigue haciendo eso pero en ese momento el que ganaba el premio luego tenía una exposición al año siguiente creo que así se sigue haciendo se sigue haciendo sí y sí que recuerdo comentarios de gente que se sorprendió mucho no sé si incluso la propia organización se sorprendió porque claro no había originales eran impresiones porque tú no tenías ya originales en 2010 cuando a lo mejor no era tan habitual yo no sé si eso tenía la lápiz tenía recuerdo que había algunos papelillos ¿no? así como notas o bocetillos pero lo que es la página en sí no existía claro una página entintada así como hacen los dibujantes de cómic cuando les hacen una exposición que es interesante de ver no no he tenido nunca yo bueno no sé qué decirte si en el 2010 era tan común como ahora no seguro que no o sea han sido las pantallas estas que han hecho que todo el mundo dibuze ya en digital pero cuando yo empecé no no todo el mundo dibujaba en digital y en los cómics menos porque es que era difícil hacerlo con esto estar mirando aquí el dolor de espalda y tal y y los programas que había es que claro ha cambiado mucho bueno sí estaba photoshop pero yo no utilizaba photoshop utilizaba programas primer coi me lo dibujé en flash wow o sea que creo que ya los archivos no se pueden ni abrir claro luego me pasé ilustrator el segundo lo dibujé con ilustrator el vectorial y que o sea como que el programa te en los que usas ahora también pues tú puedes mover una barrita y el programa como que te va corrigiendo el trazo pero con ilustrator era imposible que no te corrigiera el del trazo que es un dolor de espalda y tal y ya cuando ya me pasé a clipstudio pues tal pues un programa el show pensado para dibujar cambia todo muchísimo las propias herramientas técnicas tecnológicas al final también afectan a curro porque recuerdo por ejemplo no sé si fue para un millón de años que sí que se apreció que la línea empezaba a ser un poquito menos perfecta que añadías pequeñas imperfecciones pequeños detallitos recuerdo que me comentabas en su día que eso tenía que ver con la herramienta que estabas usando claro con un programa donde puedes dibujar mucho más suelto porque es que mis anteriores están hechos con programas vectoriales o sea con algo que te da una línea súper limpia y y un aspecto muy digital aunque tú lo hagas a mano digamos y claro con en un millón de años pues ya puedes elegir una línea que sea como una línea o sea un un pincel que ha sido hecho a partir de trazos escaneados de pinceles de verdad y tal y queda mucho más natural mucho más tú también como dibujante pues estás más suelto porque el programa no te está corrigiendo los trazos pues cambia mucho pero yo que sé al principio era como para mí era como joder es que trabajar en digital me da una limpieza un puedo color yo que usaba colores planos así puedes colorear y que quede perfecto y yo tampoco tenía mucha digamos habilidad con con el papel ¿sabes? yo soy una persona que borra mucho seguido se me asustiaba no conocía estas técnicas de la mesa de luz o de ¿no? que utilitan los dibujantes profesionales para que te quede limpio y entonces para mí el digital fue como hostia con esto me puedo hacer un cómic igual que puedo diseñar camisetas que puedo para mí fue como la herramienta con la que puedo hacer lo que me dé la gana y tener un look profesional digamos un acabado aceptable limpio y no es que no lo consiguiera con con técnicas o sea yo por ejemplo pintaba desde los 17 años así cuadros y me quedaban super guay pero claro es algo que hacían un formato grande con acrílico de alguna manera también te permite optimizar tiempos porque claro esta gente que hace cómics y le da color con acrílico con acuarela con guas claro es a ver iba a decir absurdo no es absurdo depende también de cuál es tu rollo artístico pero sí que es cierto que el tiempo que necesitarías para hacer eso sería desproporcionado ya absurdo para nada pero yo cuando los veo y tampoco creo que sea una cuestión de tiempo cuando tú tienes tu método de trabajo quizá coges a uno de estos que que va con lápices y con pinceles y tal y es más rápido que yo pero sé qué iba a decir pero para mí o sea también lo veo con artistas digitales ¿sabes? que que meten mucho efecto que muchas sombras también te puedes ahí hacer un proceso en digital galioso y muchas trabajas sí yo hay mucha gente que cuando los veo en Facebook o tal que comparten su ¿cómo es posible? que no tardes años haciéndolo así para mí es digital me da un poco no sé por lo menos mentalmente agilidad normalmente cuando trabajas en en digital generalmente por lo que yo te he visto de ilustraciones y tal o sea bueno en algunos casos tampoco estás haciendo nada que no pudieras hacer a mano si quisieras ¿no? o sea no sé si alguna vez te ha picado el gusanillo de explorar más a fondo las posibilidades de lo digital con otro tipo de programas o de herramientas para hacer otro rollo que no sea el que normalmente tienes tus cómics bueno llevo llevo años explorando como ilustrador porque es lo que te digo o sea que no me atrevería a hacer un cómic con algo más que línea y color plano y a lo mejor una leve sombra ya ya tardo bastante ya me parece un proceso demasiado tal y una de las cosas que me ha pasado también con los cómics estos años en los que he estado pensando dejarlo era eso también ¿no? quiero aprender a dibujar de otra manera o sea quiero quiero que mis dibujos tengan otro tipo de acabado otro como ilustrador pues sí que llevo unos años probando otras cosas tal vez hacerme de la línea negra y que todo tenga un aspecto mucho más pictórico en el cómic sin embargo no me atrevo a utilizar más que línea pero como artista como dibujante como ilustrador sí o sea necesitaba explorar otras técnicas aprender hacerlo de otra manera y la verdad es que bueno estoy contento con lo que estoy consiguiendo también he tenido unos años muy de prueba donde claro aprendes a hacer algo súper fuera de tu zona de confort y vas probando y algunos te quedan genial y otros no te quedan tan bien ¿por qué? si no he hecho igual seguís con los mismos fácil te vas metiendo ahí pero bueno creo que estoy consiguiendo cosas pues sí estoy contento por todo eso me apreciaba muchísimo probar algo distinto al estilo de cómic nada nos has dicho que tuviste unos años de crisis como para dejarlo pero te hemos recuperado porque además ahora estás con un proyecto con el Premio Finestres precisamente un proyecto con un guión ajeno que no sé no es la primera vez porque tienes el libro con Santiago García pero no sé cómo está este proyecto cómo lo cómo lo tienes ahí pues es en lo que estoy currando todo el verano estoy agobiadísimo porque tenemos una fecha de entrega y o sea y hay tela de trabajo pues llevo un buen ritmo pero ahora pues por ahora tengo encargos de ilustración tengo que parar y y luego pues es es curioso porque tengo el cómic con Santiago y también tengo el cómic con con Damian Bradfield no es la primera vez que exacto yo era ajeno y y además claro voy mucho más rápido porque ya tengo mis experiencia pero a mí me cuesta bastante me cuesta bastante ilustrar el guión esa gente digamos que cuando yo hago mis mis historias pues las hago un poco ya dibujando y cuando tienes que buscar algo que ha escrito otro pues es es joder hostia a ver cómo hago este plano sabes no me sale no es lo mío y hay mucha gente es una viñeta muy pequeña pero es curioso porque las las tres veces que he trabajado con guionista han sido tres maneras de trabajar completamente diferentes o sea con Santiago cuando hicimos Museo Magia estaba justo a punto de irse a vivir a Estados Unidos pero todavía estaba en entonces quedamos en mi casa hicimos como una story juntos el guión recuerdo bien el guión estaba como a medio camino entre libre y acotado o sea creo que no estaba acotado por viñetas por ejemplo por eso quedamos con él porque yo me sentía inseguro para para hacer el story y con Damian Bradfield lo que pasó es que el tío me 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 contactó y me quería encargar una historia corta y me pasó un guión que había escrito él con un amigo suyo a medida que a mí me pareció una mierda y se lo dije claramente por eso me corté un pelo y o sea no era no era lenguaje visual era como un lenguaje muy de de película de serie de televisión no sé a lo mejor me equivoco yo o eso es parte de mi incapacidad digamos frente a algunas cosas pero yo creo que en cómic hay cosas que no funcionan bien o gente moviéndose mucho de un lado a otro entonces él me pasó una historia había escrito yo no sé si iba a ser el prólogo de su libro o si finalmente había sido el prólogo de su libro y yo le dije mira esta historia sí que veo que tiene cosas por lo menos interesantes para mi manera de enfrentarme a los cómics o para mi manera de para mí como autor y decidimos hacer esa historia esa historia la la puso en internet pero entonces Astiberry o sea no él creo que me encargó otra historia entonces Astiberry ahí ya vio que yo estaba haciendo cómic con este tío me dijeron que les podía interesar se lo dije a Damian él empezó a escribir tal pero quedamos en en que lo mejor era que él hiciera historias o sea cuentecitos como literatura y que yo los adaptaba no sé por qué en aquel momento pensé que me era más fácil hacerlos y el cómic que estoy dibujando ahora de Finestres pues es un guión que está cortado por viñetas o sea está viñeta 1 y hay una descripción de lo que pasa entonces por un lado es más fácil o sea más puedo ir más rápido no tengo yo que hacer el trabajo de adaptar eso pero por el otro es un estilo de cómic muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado tanto como lector como como autor entonces pues es un poquito genso hay mucho resto mucha gente pero a la vez estoy muy contento con cómo está quedando con cómo lo estoy solucionando yo con el ritmo que llevo y lo bien que está quedando claro yo esto también me lo tomo un poco como reto como venga a la escuela de cómic a la que no he podido ir o a la que no fui ¿sabes? hay que hacer esto así en este tiempo hay que quedar guay y lo tomo para eso para probar cosas nuevas para no probar cosas nuevas sino enfrentarme a cosas súper fuera de mi de mi área de confort en planos como en todo y eso es lo que estoy empujando pues todo el verano mucho mucho curro mira que lo llevo bien pero madre mía ¿cuántas horas le echas al día? hostia todas las que puedo pero hay días que es que claro que digo es que necesito descansar porque necesito estar por lo menos un día sin estar delante de dibujando porque como a mí me mola dibujar o sea es algo que si no tengo trabajo estoy haciendo mis cosas siempre pero cuando es trabajo y tal agota agota ahí estoy pues en verano han estado mis hijos dos semanas aquí puedes trabajar pero a la vez no te interrumpen no sé qué claro este tema que decías del cine a mí me interesa también mucho porque claro yo sí que pienso que hay cosas que si sabes hacerlas pueden llegar a funcionar en un cómic lo que pasa es que yo creo que tienes que hacerlo desde el punto de partida de que quieres hacer un cómic el problema es cuando tú lo que en realidad querrías hacer es una peli o una serie y como no tienes dinero para hacerlo porque es muy caro haces un cómic o haces un cómic pensando en que te lo compre alguien y haga la serie con él ese es el problema convertirlo como decía Hugo Pratt en el cine en el cine de los pobres claro es un medio muy parecido pero no es el mismo es que no es el mismo y además es que a mí no me interesa o sea lo que decía antes de nudo desenlace a lo que me refiero un poco es que ahora te pones a ver las películas y son todas iguales son todas la misma son todas el camino del héroe todo lo mismo tío y es como pero pero qué quiere el público o sea no queréis algo diferente qué quieren las producciones las productoras tío es lo que le dan es que es lo bastante uniforme yo como autor me niego a eso a hacer lo mismo que todo el mundo por eso estoy muy contento muy orgulloso cuando ahora que están saliendo reseñas y movidas de mi cómic cuando dicen que cuando dicen David Sánchez es un autor inclasificable no sé qué es distinto y es como vale genial lo estoy consiguiendo es lo que más me interesa hacer algo diferente hacer algo mío y no de Netflix total total de hecho a nivel formal incluso tus cómics son anticinematográficos total o sea no utilizar los típicos encuadres el rollo contrapicado picado plano americano o sea estas cosas las haces desde el lenguaje del cómic y hay siempre mucha frontalidad mucha bidimensionalidad en tus cómics incluso desde el primero que sí que se puede entender que tenía influencias estéticas de determinados directores de cine pero no eran como pelis no era como el storyboard para que alguien viniera e hiciera la peli contigo y fíjate que o sea yo si lo pienso y si soy sincero creo que me que me dejo influenciar mucho más a la hora de hacer un cómic por el cine que por los cómics pero coño siendo consciente de que estoy haciendo un cómic que es otra cosa te fijas quizás más en ambientes en estéticas o tira más o sea yo que sé pero esto es muy cómic David eso es muy cómic claro claro o sea yo trato de de utilizar y tampoco de utilizar el lenguaje de cómic sino de utilizar el lenguaje que utilizo yo cuando cuando hago los cómics de descubrir cositas de eso te viene pues claro lo ves en otros sitios ¿no? ves yo recuerdo que una una revelación que tuve fue el porque yo antes hacía las piñetas siempre iguales ¿no? muy cinematográfico eso en el cine el formato es el mismo claro pero en el cómic tú puedes el formato que te salga de los huevos en cada y cuando cuando decidí que iba a ser libre con eso ¿no? y empecé a leer mucho manga y a ver cómo hacían las piñetas y cómo narraban ahí de una manera o sea cómo eso cambia por completo y te da un millón de posibilidades de experimentar lo que sea oye antes contábamos que hiciste una breve incursión en el audiovisual con aquel corto que a mí me moló mucho en su momento era muy de la etapa en la que tú estapas entonces ¿no? porque era con un rollo hasta cierto punto parecido al tebeo de grapa que hiciste el de la muerte en los ojos un poco ese rollo no sé si te pica el gusanillo o si has tenido a lo mejor alguna vez alguna oferta para hacer algo en audiovisual más largo o con el rollo que llevas ahora no para hacerlo yo como realizador no porque eso fue un experimentillo no sé que hice con amigos y tal no sé guay quedó bastante bien para ser el primero y no lo que sí que tuve fue una oferta para unos productores que querían adaptar tú me has matado querían hacer una peli pero bueno pues no la hicieron varias reuniones con ellos incluso les di la opción gratis durante unos años no no he tenido no y es que como o sea el corto ese pues estuvo en internet a lo mejor en un mes luego lo quité o sea la verdad que yo he hecho un corto y es que no sé sí me gustó me gustó hacerlo sí el cine es un medio acojonante también yo te sé yo a mí lo que me gusta es dibujar es mucho más libre al final no tienes que contar con nadie ni estar pendiente del presupuesto ni nada la historia o sea que si haces cine es que quieres a mí lo que me mueve es dibujar o sea yo cuento una historia pues porque los cómics son narrativa pero a mí lo que me gusta es dibujar o sea yo podría ser feliz sin dibujar cómics pintando cuadros o o haciendo dibujos muy feliz de hecho con 30 años es lo que había decidido pero ahora no podría ser feliz haciendo cine sin poder dibujar o sea no es algo que he hecho desde que recuerdo que era muy pequeño y es pero a mí me gusta hacer eso trabajar y yo solo meterme ahí en mi túnelcito trabajar con gente no sé qué en eso yo creo que ha cambiado ha cambiado muy poco la profesión en realidad o sea en esencia siempre ha sido eso pueden cambiar las herramientas o la manera de publicar pero al final lo bonito que para mí tiene el cómic es que es una persona con sus herramientas y su mundo ¿no? sus movidas su imaginación y ahí sale todo y eso es algo que no tienen otros medios eso me encanta y por eso a mí tanto como autor y como lector me interesa ver o sea por supuesto que hay cómics que están hechos por dibujantes y guionistas que me encantan y que son buenísimos y que los he disfrutado muchísimo ¿no? pero bueno a mí les falta eso ¿sabes? esa movida de un cómic que se ha hecho un tío solo él la ha puesto ahí toda su no sé creo que son distintos que hay algo que que notas cuando un cómic es de guionista o dibujante cuando es claro y a raíz de esto yo te quería preguntar David si te sorprende o sea si tú mismo conforme avanzas con por ejemplo con este fuego de bengala si te lleva la historia te lleva por caminos que no tenías previsto y y acabas en un lugar que ni te lo planteabas quizás ¿no? al empezar a planificar la historia siempre o sea ya te digo que esto era una historia de cazadores cazando patios al principio siempre me pasa eso porque precisamente no tengo una idea muy clara de cada vez más cada vez más con fuego de bengala llegó un momento en el que sabía perfectamente todo ya tenía la estructura en la cabeza y ahora con el siguiente que haré pues supongo que si es que lo hago porque no sé qué va a ser de mí pero tengo una historia bastante hecha a la que le estoy dando vueltas y tal pero a la vez voy más a tiro hecho todo más claro pero sí siempre salen cosas porque es en el en ese proceso en el que se hace la historia o sea yo lo hago todo un poco a la vez no no voy a escribir la historia sí que puedo tener una idea muy definida pero cuando me pongo a hacerlo cambia siempre hay una distancia entre lo que tú tienes en la mente y la realidad cuando lo estás haciendo y lo ves cambian cosas siempre surgen cosas porque al final yo creo que esa es la diferencia entre las personas que queréis hacer cómics ante todo lo que decías tú que tú cuentas historias porque el cómic es narrativo pero lo que quieres es dibujar creo que eso es diferente a la gente que quiere contar historias y elige hacerlas a través del cómic entonces el acercamiento es muy diferente y hacen bueno eso que tú comentabas de la estructura en tres partes o escribe un guión elaborado o quiere construir una psicología realista de los personajes y creo que eso es una vía lícita pero desde luego no es la que tú sigues ni mucho menos tú estás más en la línea de otros autores que hemos comentado si tú no le preguntas a Jim Woodring cuáles son las motivaciones de Frank no le dices este personaje que quiere en la vida y cuál es su background y de dónde viene es un dibujo es un dibujo ya está un muñequito que va le van pasando cosas cierto que ese cómic de Frank que cuando salió me acuerdo que lo estuve viendo pero tampoco me llamaba mucho la atención un dato así rollo años 30 y al final llevo a mis manos lo tengo ahí lo compré y me encantó o sea fue como joder qué pasada de cómic que en sintonía conmigo además muchísimo muchísimo a mí me vuelve loco vamos de mis cómics favoritos desde luego sobre todo el de como se llama el congreso de los animales era que lo publicaron aquí con otra historia pero que es una movida circular que en función del orden en el que leas las dos historias lo interpretas de una manera o de otra porque se van se cierra el círculo y es una cosa que a mí me parece la hostia o sea de verdad os digo que yo creo que eso es insuperable o sea para mí Goodwin es un monstruo no sé si ese es el que he leído he leído uno que sacó Fulgencio Pimentel creo porque es verde o cortada puede ser ¿qué es? verde así verde como verde ese es el primer libro ese es de historias cortas el de este que digo yo digamos que es lo más parecido a una novela gráfica para entendernos pero son dos historias que que bueno en el libro aparecen en un orden determinado porque no hay otro remedio pero en realidad una acaba donde empieza la otra entonces lo puedes leer como un círculo que no se acaba nunca y la diferencia es que tú si lo lees en un determinado orden bueno el rollo es que Frank conoce a una a una hembra y se enamoran y les pasan una serie de cosas pero en función del orden en el que lo leas ella está huyendo de él o él la está buscando a ella ¿no? es como que es una historia de amor o de desamor de pérdida o de encuentro y esas dos cosas a la vez porque es un círculo vicioso ¿no? del que no puedes salir podrías leer en bucle el libro toda la vida y es saco bueno y que es difícil hacer eso muy difícil sí lo que pasa es que llevo muchos años sin leer tengo ganas pero es que bueno supongo que nos pasa a todos tienen que salir para entrar o sea no y soy incapaz macho de ponerme y deshacerme unos cuantos pero tengo demasiados no caben no caben ni uno más y hay cosas que me apetece leer que han salido hace poco yo que sé el de el de Montatore me apetece mucho leer y las cosas pasa que las veo y luego se me olvidan pero pero es eso no puedo seguir acumulando ya con eso podríamos abrir otra resma ¿no? con el tema de que sale y que entra porque la tendencia a acumular es un problema claro es que ¿qué hago con ellos? los dono tirarlos me parece un sacrilegio no pero se pueden yo dono bastantes cosas a lo largo del año porque es que si no no es que no no caben las cosas y luego también me he vuelto no sé si a vosotros os ha pasado pero me he vuelto muy poco fetichista del papel de chaval a lo mejor lo era más los cuidaba más los cómics los tenía en las bolsitas y ahora la verdad es que no soy nada fetichista y un cómic si me lo leo y veo que igual no me lo vuelva a leer nunca porque no me ha gustado lo suficiente no tengo ningún interés en tenerlo ahí guardado por tener una colección amplia ni nada claro a mí me pasa un poco lo mismo pero porque ya tenemos una colección amplia claro durante años tú has estado diciendo no bueno sí este cómic no me ha gustado tanto pero mira uno más ¿sabes? para hacer aquí mil bibliotecas súper guay cuando ya la tienes sí hay que dejar espacio para que entren cosas nuevas David sí sí estamos igual los tres yo de hecho este verano estoy en eso entre acabar el curro y ponerme un poco a vaciar armarios no sé qué la habitación de los niños que he estado dos días ahí sacando ropa y movilidad y vaciar un poco la casa pero con los cómics me da me da pánico porque tú entras en mi casa y ves hay dos estanterías parece que haya tanto pero cuando te pones a sacar hay un montón hay muchísimos la biblioteca a mí también me funciona llevarlos a la biblioteca me los cogen me los cogen me lo cogen y luego si algún día los quieres consultar pues vas a la biblioteca y coges en préstamo no solo tú sino que además todos los vecinos es la movida que hay muchos que sé que no que no ya es un poco de síndrome de biógeno de tener de tener un vínculo con el libro con el objeto o decir bueno pues si me quedo con este ¿cómo no me voy a quedar con este? ya ya así no funciona Alex por bueno sí hay que ser muy frío porque si no al final te quedas con los mismos luego claro tengo cosas de las que no me pienso deshacer nunca son joyas que dedicaros años en encontrar yo el garaje hermético lo leía y todos estos que los tengo todos estos de esta colección los leía de pequeño porque eran de mi hermano claro cuando mi hermano se fue de casa lo llevó sus cómics yo estoy yo cuando empecé yo a comprar mis cómics pues yo compraba de pequeño tenía mis tintín colección de tintín que esa sí que la fui haciendo desde muy pequeño pero cuando yo empecé a pues cuando llegué al instituto y conocí otra gente y tal yo creo que antes del instituto ya había ido alguna vez al centro a comprar cómics arte nueve y tal pero cuando llegué al instituto te acuerdo le conocí a tío que luego fue mi mejor amigo que leía cómics pero claro yo había leído los cómics de mi hermano 11 años mayor que yo o sea mi hermano compraba cosas y de cómics europeos de los 80 Moebius Milo Manara Juan Jiménez tenía cosas de creo que de Víctor Mora tampoco tenía muchos en Kibilal quizás creo que el exterminador este pero los de los de los egipcios no esos los compré yo más tarde me acuerdo que cuando empecé a ir a a Madrid cómics con este chico que él además también fue muy guay por eso porque él leía un cómic completamente diferente o sea yo no había leído nada ni de Alan Moore ni de toda esta peña todo el rollo americano Cam Miller lo descubrí un poco con con este hombre y y claro empecé a comprar mis cómics tal primero empecé a comprar cosas de autores que conocía que me gustaban que me había leído de yo no sé de Horacio Altuna de de Jiménez yo no sé pero en este rollo pero claro llegó un momento que dijo bueno tengo que tener el garaje hermético no puedo estar sin este cómic y empecé a intentar comprarlo y me acuerdo que se reían de mí en las tiendas yo iba por ahí preguntando por el garaje hermético en el 91 y me decían chavales eso está descatalogadísimo eso era un problemón de aquella época que ahora es relativamente fácil encontrar cualquier cómic porque se mantienen en catálogo pero entonces y yo cuando compré el garaje hermético lo compré supongo que no creo que no que no fue antes porque tengo dos ediciones tengo una de Norma o algo así la de Norma de tapadura sí de tapadura negro que viene mayor fatal y el garaje hermético bueno a mí eso sí era por tener el cómic pero yo lo que quería era la de Tal Harlan o sea y eso me costó encontrarlo pues a lo mejor de los 13 años a los 26 ¿sabes? y lo encontré la primera vez que fui al Sound of Comics de Barcelona que era todavía en la estación de tren en Francia y me puse ahí a mirar cómics en un puesto y de repente saqué el garaje hermético que me acuerdo me puse como a temblar y el tío el garaje hermético y el tío sí, sí el garaje hermético y entonces estuve años hasta que tuve todos estos cómics o sea el garaje hermético mayor fatal y todos estos de largo mañana y de esta colección el INCAL lo tengo también tengo la edición esa que sacaron pero lo conseguí en esta colección y eso para mí son joyas y los cómics de Tintín que tengo desde que era pequeño vamos hay un estante que es sagrado y luego mil cosas que ha sido comprando durante años y que son joyitas que no sea una gilipoller porque un guante de seda por ejemplo lo puedes comprar acaban de reeditarlo otra vez no hay problema no sé cuántas ediciones tengo pero para mí la que tiene algo emocional es la de Brute Comics las grapillas claro ahí está sí sí tal cual y pasa lo mismo con la ciudad de cristal las grapillas de Brute Comics eran muy buenas esa colección me encantaba era muy buena sí la verdad me encantaba descubrí un montón de autores no te gastabas mucho dinero te los comprabas pues es porque voy a probar tal cual y además a ti te pilló en plena adolescencia ¿no? imagino porque tú si no recuerdo mal naciste en el 77 o sea que te pilló los Brute era toda tu adolescencia claro nos pilló ahí bien la buena época sí claro 90 y cuando le dí a yo como un guante de seda cuando salió unos años más tarde 16 17 18 años sí flipé con ese cómic flipé porque no conocía nada así lo más parecido que yo había leído era a lo mejor Robert Crump no había leído nada que me flipara tanto en esa época descubrí a a Close y a y a Barnes ¿no? el Club de la Sangre era buenísimo gracias a los cómics a los a los cómics tal cual pasa que supongo que que esta función que que cumplía muy bien las revistas ¿no? como el Vígora o como o incluso los cómics de descubrir autores de tal ha sido suplantada por internet entonces ya tampoco tiene quizás un poco eso supongo que sí que hoy en día te puedes arriesgar a gastarte 25 euros en un cómic porque antes puedes mirar ¿no? en internet si te mola el rollo del autor ves páginas es otra cosa claro o sea en el fondo Astiberry por ejemplo que cuelga avances de los cómics en su página web ya te está dando la grapilla ¿no? por decirlo de alguna manera para que te lo puedas mirar y veas si te gusta pero eso antes era buscándote el Vígora claro y descubrías un autor y empezabas a algo que también me costó muchísimo encontrar que no sé cómo lo descubrí esto ya fue como en el 2000 y poco pero me costó los roles y también la primera edición que tengo es rarísima con los cómics de Joe Matt y de y de Chester Brown y de Seth los primeros que compré son unas grafitas también sí que sacó la factoría de ideas factoría de ideas eso los compraba yo también de hecho fueron yo llegué un poquito tarde a los Brut porque soy del 80 y los primeros cómics así más adultos que compré fueron esos precisamente los de Seth los de Adrian Tomine también sí claro es un ángulo Deep Show y ahí fue otro momento para mí de hostia tengo que hacer cómics esto me encanta esto es cuando descubrimos estos cuando el salón del cómic era en la estación de Francia que era de esos años también sí sí tal cual pues nada un ataque de nostalgia ahí ¿no? no sé justo antes de hacer este parón veraniego que David no va a tener porque David tiene que dibujar ahí esta novela gráfica novela lo llamamos novela gráfica pero es un álbum o bueno no sé un vídeo de género negro ¿no? en este caso sí que es una novelilla gráfica son 100 páginas y pasan bastantes cosas el guión es bastante denso yo en 100 páginas cuento menos pues nada no sé ¿qué os parece? pues a mí me parece genial acabar por una vez bueno ya nos ha pasado alguna otra últimamente David es que estábamos acabando muy de bajón siempre con ya los autores como entrando en una diámica de esta mierda está todo fatal entonces vamos a acabar también pues es así ¿no? recordando un poco si me haces si me haces el programita hace dos años ya ya me imagino esa ha sido la visión más negativa del pero bueno ahora pero ahora estás guay ¿no? te veo como muy reconciliado con el medio ¿no? con los cómics la vida tío he salido de una época jodida y ahora estoy bien porque ya no estoy en esa época tan jodida entonces estoy mucho más relajado y más y y también con un cambio de actitud ¿no? de yo en estos años he estado o sea por un lado no me apetecía me apetecía como os he dicho antes de explorar otras técnicas otras movidas y por otro era como es que es que aunque quiera no puedo dedicar más tiempo a esto no puedo ¿por qué? porque voy a acabar desde bajo duzento y ahora mi actitud es de bueno no sé qué voy a hacer no sé qué va a pasar haré lo que me salga a mí si me apetece hacer un cómic lo haré independientemente de cómo esté la situación y de cómo entonces pues sí estoy bien estoy tranquilo y bien como curro pero bueno bien lo entiendo pues si os parece yo me parece un mensaje genial para acabar hay que estar bien hay que estar tranquilo y hacer las cosas cuando no les salgan y leer Tigre de Bengala Juego de Bengala Juego de Bengala Juego de Bengala Juego de Bengala muchísimas gracias David por este ratillo que nos has dedicado y gracias como siempre a todo el mundo que nos escucha aquí en la Resma muchas gracias muchas gracias y gracias y gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video.